RedCord Neurac es un método de tratamiento que tiene como objetivo restablecer patrones de movimiento funcional a través de altos niveles de estimulación neuromuscular. RedCord, líder en sistemas de tratamiento y entrenamiento basados en suspensión, consigue disminuir el dolor, ganar movilidad y mejorar la respuesta motora. Combina el ejercicio en suspensión para lograr activar la musculatura más profunda que nos da estabilidad, la perturbación de las cuerdas como estimulación neuromuscular y el trabajo de cadenas musculares de forma bilateral o unilateral. El principal objetivo del RedCord es el tratamiento de lesiones. Cuando hay dolor, el sistema neuromuscular trabaja de manera incorrecta. No es un simple ejercicio en suspensión. RedCord Neurac permite evaluar la estabilidad y el control neuromuscular en cada cadena cinética, buscando un enlace débil a partir del cual empezaremos a trabajar para solucionar el problema. Nos va a ayudar a reducir e incluso a eliminar el dolor, ganar rango articular y restablecer patrones de movimiento, aumentando la carga de trabajo de forma muy progresiva y libre de dolor. Es un método efectivo y útil para cualquier persona que desee mejorar su nivel de funcionalidad. Desde pacientes con patologías del sistema músculo esquelético, hasta deportistas que quieran mejorar su función, coordinación y rendimiento deportivo, además de su preparación para la competición. Probarlo es comenzar a moverte correctamente.